Castillo, Chávez, Cotrina, Cruz, Espíritu, Fernández, Medina, Morán, Munibe, Quispe, Quito. Bien, vamos activando las cámaras. Bien, vamos a compartir la clase el día de hoy. Bien. No tiene cámara Chávez, Rafael, Morán, Balvin, no se logra ver su cámara. Gracias. Gracias. Bien, vamos a tener nuestro cuaderno joven para trabajar. Bien, ok, Fernández, Lizano. Bien. No se olviden de tener su cuaderno, por favor, para poder hacer los cálculos rápidamente y usar las propiedades que van a necesitar en su temática. Bien. Bien, vamos a ir compartiendo entonces. Bien. Vamos a ver, jóvenes, hoy las identidades triométricas del ángulo doble. Hoy vamos a ver la parte 2. Bien. Bien, pueden ver en su pantalla, jóvenes. Eh, apunten, por favor, las propiedades que vamos a usar el día de hoy. Aquí están las propiedades resumidas para ustedes. ¿Ya? Si dominamos estas propiedades que están aquí, jóvenes, toda la clase nos va a ir bien. ¿Correcto? Pues escribimos estas propiedades. Vamos a empezar de cero, ¿Ya? Acá tenemos las propiedades que les he pedido que apunten. Yo voy a preguntar, por ejemplo, Elisarbe a que es igual 2 cotangente de teta o 2 cotangente de x. Elisarbe tiene que responder que esa identidad nos da la resta de cotangente de x menos tangente de x. Pueden usar el micro o el chat para responder. Y así tiene su nota de participación. Obviamente tienen que participar varias veces. Tienen que participar varias veces. Vamos a preguntar, por ejemplo, a Vamos a preguntar a Velázquez Acuña. Ah, un poco bajo está el audio, ¿No? Vamos a levantar el audio. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Ya. ¿Se escucha, jóvenes? Espero que haya mejor el audio. Ahora. Ustedes se escuchan mejor, ¿No? Bien, esperemos que haya mejorado el audio. Bien. Ya, gracias por avisar a todos los jóvenes que están atentos. Bien, entonces estamos apuntando las propiedades jóvenes que están en su pantalla. Vamos a trabajar con ellas. En toda la clase. Bien. Listo. Bien. 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 bien vamos a ver si están en la clase a ver todos escriban por favor a que es igual a que es igual 2 cosecante de 2x a ver quiénes están atentos a la clase van a necesitar eso en su temático 2 cosecante de 2x a que es igual luego escriban a que es igual 2 cotangente de 2x luego escriban a que es igual 2 cotangente de 2x y 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 bien a ver quién se acuerda que era igual seno de 2x vamos a ver quién está al día ya quería aprovechar el seno de 2x a que es igual y 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 Bien, hemos preguntado entonces esos valores. Bien, jóvenes, vamos a compartir entonces la pantalla. Bien, acá necesitamos, a ver, jóvenes, acá ustedes tienen que analizar en su práctica, en su temático. Hay jóvenes que no están analizando en el temático, están respondiendo por responder. De esos nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí jóvenes, ¿a qué es igual? 1 más coseno de 4X. 1 más coseno de 4T. Puedo usar aquí la identidad número 1, ¿verdad? Correcto, uso la identidad número 1. Si yo uso la identidad número 1, acá voy a tener que es igual a 2 coseno al cuadrado de la mitad de 4T. La mitad de 4T sabemos que es 2T. Por acá ponemos la mitad. ¿Verdad? La mitad de 4T es 2T. Ustedes tienen que practicar, jóvenes. Vamos a practicar, ¿ya? Mira, ¿a qué es igual 1 más coseno de 2X? Vamos a poner 2X, ¿ya? Vamos a suponer que es 2X. Correcto, vamos a trabajar con 2X. 1 más coseno de 2X nos va a dar 2 coseno al cuadrado de X. Hay que tener en cuenta esa propiedad. Bien. Entonces, 1 más coseno de 2T va a ser igual a 2 coseno al cuadrado. La mitad de 2T es T. ¿Correcto? Entonces, acá puedes decir, ¿no? Esto va a ser 2 coseno al cuadrado de 2T menos 2 coseno al cuadrado de 2T. Todo sobre seno al cuadrado de T. ¿No? Todo sobre seno al cuadrado de T. ¿No? 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 Para los que no entienden hasta aquí, vamos a repetir. Simplemente esto hemos reemplazado, miren. Esto de acá hemos reemplazado. ¿Correcto? Eso hemos reemplazado. Nada más. No hemos hecho nada más. Ahora, acá puedo factorizar el 2 coseno de T y acá factorizo el 2 coseno de 2T. Factorizo el 2 coseno de 2T. ¿Correcto, jóvenes? 2 coseno de... Al factorizar, acá me queda coseno de 2T. ¿Correcto? Me queda coseno de 2T. Menos 1, ¿verdad? Eh, sobre... Sobre... Seno al cuadrado de T nos queda, ¿no? Listo. Muy bien, jóvenes. Eso es lo que tenemos aquí. Bien. Ahora, sabemos que el coseno de 2T nos va a dar... El coseno de 2T nos va a dar... ¿Correcto? El coseno de 2T va a ser igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de X, ¿no? Acá nos va a dar seno al cuadrado de T. Estoy usando la propiedad número 2 aquí, ¿no? Coseno de 2T es igual a 1 menos... ¿Correcto? O también podemos escribir así, ¿no? Coseno de 2T menos 1 es... Coseno de 2T menos 1 nos da... Menos 2... Menos 2... Seno al cuadrado de T. Bueno, acá reemplazas, miren. Acá reemplazamos, jóvenes. Reemplazamos ahí. Tendríamos 2 coseno de 2T... Y coseno de 2T menos 1 es... Menos 2... Seno al cuadrado de T. Todo entre seno al cuadrado. A ver, ¿quién está atento a la clase? ¿Quién se simplifica ahí? Ya esa pregunta más... Regalada, ¿no? ¿Qué simplificamos ahí? A ver, el que está atento... El que no ha entendido, repito... Porque yo sé que alguien no ha entendido... Profesor, usted viene del futuro... ¿Cómo sabe? ¿Usted es chamán? ¿Usted hace amarres? No, no, no. Lo que pasa es que a veces se distraen algunos, ¿no? Entonces, fíjate que esto de acá, mira... Hemos usado la identidad número 1, nada más. ¿Te das cuenta? Si te distraes, ahí ya fuiste. Luego, ¿a qué hemos factorizado? El coseno de 2T con el 2. Nada más. Yo había preguntado... Esto de acá, tenemos aquí, mira... Es una identidad. ¿Correcto? Yo he preguntado, ¿qué se simplifica aquí? Solamente han respondido cerca a 10 jóvenes. ¿Los demás qué están haciendo? ¿Están viendo... Están viendo la despedida de... ¿Qué están haciendo los demás, chicos? Claro, se simplifica acá, mira. Y ya te quedaría 2 por... Menos 2. Eso nos da menos 4. Coseno de 2T. Está bien, hasta ahí. Respondan, ¿ya? Porque si no responden, tienen falta. ¿Qué dice? Balvin, Bazán, Burgos, Castillo. ¿Hasta ahí está? ¿Se comprenden? He llamado a... Balvin, Bazán, Burgos y Castillo. Solo han respondido... A ver, ¿quién ha respondido? ¡Basta! Ha respondido Bazán, Balvin y Burgos. Castillo está viendo la final. Castillo está en otro curso. Curso de... ¿Qué curso está Castillo? ¿Qué curso está Castillo? Ya, vamos a la pregunta 2. Estamos haciendo lento, miren, jóvenes. Está lento, pero seguro. Estamos resolviendo. Y sobre todo, estamos usando las identidades de la derecha, ¿no? Eso tienes que tenerlo apuntado. Si no lo tienes apuntado, ya fuiste, ¿ah? Ya fuiste, si no lo tienes apuntado. Tienes que tenerlo apuntado, esas identidades. Bien, vamos a la siguiente. Podemos avanzar. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Chávez, Cotrina, Cruz, Espíritu? ¿No ha venido? Ahí está la respuesta. ¿No ha venido? ¿Qué dice What will band Adeno,' no te ha venido? ¿Plan, sir? ¿Qué dice Chávez? ¿Qué dice Chávez, Cotrina, Cruz? bien entonces ya podemos avanzar Castillo no responde hasta ahora ya muy bien Espíritu Cruz Chávez Cotrina ya avanzamos atentos jóvenes a la jugada acá tienes que tener claro si tú aprendes a que es igual uno más coseno de dos alfa uy esta clase va a ser la más fácil para ti pero si tú te olvidas a que es igual uno menos coseno de dos alfa bien chicos hay un truco acá ya me han motivado un truco cuando es signo menos es dos seno cuadrado de la mitad de dos alfa cuando es signo más es coseno coseno cuadrado de la mitad correcto jóvenes correcto bien repito jóvenes si es con signo más va a ser dos coseno al cuadrado si es con signo menos dos seno cuadrado eso les digo para cuando sea alguien va a postular porque ahora que es virtual todos pueden ver su pdf cuando hay examen pueden hacer con libro profesor particular ya no hay solamente se espera que el estudiante sea consciente honesto porque si es un seno de admisión ahí ya tienes que ir pues ya no estás con pdf ahí ya pues acá reemplazamos esto sería dos cuando es con signo más es dos coseno al cuadrado correcto miren jóvenes este seno de dos alfa yo pregunté al inicio se acuerdan o no se acuerdan yo pregunté ustedes me dijeron dos seno de alfa coseno de alfa correcto pues acá reemplazamos sería dos seno de alfa listo jóvenes ahora una rayita aquí ya nos cuadra bien ya listo más o menos hay que tener buen pulso ya listo más o menos así vamos a suponer que está bien ya para trabajar con este lápiz eso que a veces no uso el lápiz ya el uno menos con signo menos tú sabes que es dos seno cuadrado dos seno cuadrado más o menos así ya otra vez te encuentras ahí con seno de dos alfa mira eso tú ya sabes que es dos seno de alfa yo sé que alguien se ha dado cuenta de algo profe a ver qué paso sigue quién se acuerda a ver quién participa por el chat quién quiere puntos extras qué paso sigue a ver mira pregunta nivel fácil qué paso sigue miren encima estoy resaltando muchachos si acá hay seno y acá hay seno qué paso sigue si acá hay coseno acá hay coseno qué paso sigue claro sigue el proceso de factorizar ya ves entonces factorizar acá sería arriba sería dos coseno de alfa ya me estoy dando cuenta quién está atento y quién no ahí su nota va a bajar de algún hay muchos que tienen buena nota en su práctica en su temático pero en la clase nunca participan no sé si están ahí a veces una clase de espiritismo están ahí están ahí mueve algo no tengo que decir ya abajo factorizamos solamente están respondiendo cerca a 12 estudiantes ya a ver acá factorizamos el dos seno factorizamos dos senos de alfa más te has dado cuenta de algo ¿verdad? yo sé que sí te has dado cuenta de algo profe elimina profe elimina muchachos aquí es igual coseno entre seno ya si te olvidas esto ya no te pases ¿a qué es igual coseno entre seno? ¿a qué es igual coseno entre seno? solamente 10 jóvenes quieren puntos extra los demás ¿qué están haciendo? ¿qué están viendo? una nueva película es Netflix ya grábate bien aprovecha bien tu tiempo el tiempo no regresa muchachos ¿ya? bien acá felicito a los que están participando si en tu temático te piden seno entre coseno ¿tú qué vas a decir? claro fíjate bien la diferencia usa una técnica técnica para recordar hay técnicas para recordar pero no hay técnicas para olvidar ¿no? el olvido es parte no practicas te olvidas bien vamos a el problema siguiente muy bien acá están participando a verdad nos piden acá calcula tangente de alfa medios a verdad acá sigue todavía ¿no? ya bueno sí cuestión de reemplazo nada más ¿no? no hay mucho que sí tienes razón espíritu muy bien espíritu atento a la jugada polémica ¿qué pasó espíritu? en la clase pasada faltaste qué raro dije ¿dónde está espíritu? te fuiste de vacaciones espíritu ya si la cotangente de alfa es doce quintos ¿cómo hay la tangente de alfa? ah la foto de promoción ¿no? ah ah por eso faltaste ya miren muchachos la cotangente de alfa pueden calcular de alfa medios ¿no? y acá hay un truco jóvenes a los que van a postular este truco les va mirar tú puedes hallar el seno o el el coseno la tangente de cualquier ángulo ¿ya? mira el que no quiere usar la fórmula puede usar este método mira miren muchachos tú sabes la cotangente de alfa ¿no? acá está alfa tú a propósito trazas acá este segmento igual a este segmento ¿correcto? a propósito entonces estos ángulos van a ser iguales dime dos ángulos que sean iguales y que sumen alfa ¿cuál sería? repito ¿cuál sería dos ángulos que sean iguales y que la suma sea alfa? no hay otra que alfa entre dos ¿verdad? claro el único ángulo que que sumado o sea dos ángulos iguales que sumen alfa es el único es alfa medio ¿ya? ahora cotangente de alfa tú sabes que es cateto adyacente sobre cateto opuesto si te has olvidado tienes que grabarte es una regla y acá me he rayado es cateto adyacente acá ¿no? la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto acá tu proceso se ha rayado listo o sea cateto adyacente vale doce y cateto opuesto vale cinco por pitágoras tú sabes que esto vale no me digas que no sabes cuánto vale la hipotenusa de cinco y doce no me digas por pitágoras ¿verdad? trece pero como este segmento es igual que este segmento también será trece ¿te das cuenta? y fíjate que ya conseguiste la tangente de alfa medios es otro método ¿va? profesor yo quiero hacer la forma trigonométrica con la fórmula también puedes hacerlo la respuesta es la misma este método se enseña en academia chicos este método se enseña en academia porque a veces te olvida la fórmula pero haces esta construcción esto se llama una construcción auxiliar entonces ya tenemos la tangente de alfa medios con la fórmula sal igual sería tangente de alfa sería tangente de alfa sería cinco sobre veinticinco ¿no? sería sería vayan a estar rayando y ya quinta tú ya sabes que es un quinto ¿no? entonces miren muchachos si bien en tu temático parecido tú tienes que hacer lo siguiente juntas uno más dos uno más coseno de dos y uno menos coseno del doble grábate bien esas propiedades ¿no? y es el seno del doble factoriza elimina y listo bien vamos al siguiente problema no 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 Gracias. Bien, avanzamos. Bien, me imagino que ya lo apuntaron. Ahora vamos al siguiente. Vamos a ver esta pregunta, jóvenes. Estamos usando pantalla verde, negro y. Vamos a ver. Vamos a trabajar por pausa, jóvenes. Eh, primero tienes que es uno más seno. Uno más seno de sesenta y dos grados. Pero ese uno, jóvenes, puede ser muchas cosas. Bien, hay que recordar una propiedad, jóvenes. ¿Qué propiedad, profesor? Que si tú tienes uno más seno de dos alfa, ¿correcto? Esto puede convertirse en quién? Bien, esto puede convertirse en seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado. Ya, repito. Acá nos piden alfa, ¿no? Ya. Si tú tienes uno más seno de alfa, esto puede convertirse en seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado. ¿Correcto, jóvenes? Bien. Bien, pero ese seno de sesenta y dos también puede convertirse. El seno de sesenta y dos grados se puede convertir en coseno de cuánto. Acuérdate bien, por favor. Vamos a practicar, ¿ya? Seno de diez grados se puede convertir en coseno de ochenta. A ver, ¿por qué crees? Analiza. Seno de veinte grados se puede convertir en coseno de setenta. Ya te diste cuenta. A ver, una más. Seno de treinta y siete grados se puede convertir en coseno de cincuenta y tres. A ver, escribe en el chat por qué crees que sucede eso. A ver, escribe en el chat. ¿Por qué se convierte esto? Es una propiedad que hemos visto antes, ¿ah? Acá será entonces veintiocho grados, ¿no? El seno de sesenta y dos grados se convierte en el coseno de veintiocho grados. Listo. Ahora, entonces, vamos a trabajar de esa manera. Cuando te piden alfa, así de esta manera, puedes usar la relación tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto diacente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto diacente. Pero en vez de sesenta y dos grados, ¿qué se pone, jóvenes? Coseno de veintiocho, ¿ah? En vez de sesenta y dos, ponemos coseno de veintiocho. Yo sé que alguien va a decir, profe, ¿y por qué, ah? Para usar una identidad muy importante, mío. Tú ya sabes a qué es igual uno más coseno de veintiocho. Eso ya sabes. Entonces, cuando es signo más, cuando es signo más, se pone dos coseno al cuadrado de la mitad de veintiocho, ¿no? Catorce grados. Cuando es signo menos, ¿qué se pone, jóvenes? Dos seno al cuadrado de la mitad de catorce. ¿Correcto, jóvenes? Ahora, mira, ahora se va la raíz, ¿verdad? Se va el dos. El dos, raíz de dos se va, ¿no? Y luego la raíz saca, el coseno al cuadrado lo simplifica. Sería coseno de catorce. Entre. Seno de catorce. A ver, ¿quién se acuerda a qué es igual coseno entre seno? A qué es igual coseno entre seno. A qué es igual coseno entre seno, ¿no? Hace rato hemos repetido, ¿verdad? Claro. Hace rato hemos repetido. Ya, listo. Por lo tanto, cuando la tangente de alfa es igual a la cotangente de alfa, cuando los ángulos suman 90 grados, ¿ya? Por lo tanto, alfa más catorce será 90 grados. Por lo tanto, alfa tiene que ser 76 grados, ¿no? Alfa tiene que ser 76 grados. Listo. Listo, vamos al problema siguiente. Repetimos, ¿ya? Repetimos. Profesor, no entendí. Ya, vamos a repetir. El seno de 10 es el coseno de 80. Estamos haciendo su complemento, nada más. Porque cuando suman 90 grados se puede hacer eso. Pero solo cuando suman 90 grados. No intentes hacer con otros ángulos. En vez de coseno de 62, vas a poner el coseno de 28. Pero eso tú ya sabes por fórmula que 1 más coseno de 28 es 2 coseno al cuadrado de la mitad de 28. Ya, siempre es la mitad del ángulo, la mitad del ángulo. Se va a raíz de 2, se va a la raíz con el coseno al cuadrado, queda un coseno. Listo. Bien, vamos al siguiente. Gracias. Bien, vamos a ver ahora, jóvenes, el ángulo. Vamos a ver ahora el ángulo. La cotangente, el ángulo doble, ¿ya? Que es un caso especial. Ya, listo. Vamos a practicar, jóvenes, a ver, ¿ya? Recuerda que todo, si tú practicas, lo recuerdas. Pero si tú no practicas, te pones a ver la despedida de él. O te pones a hacer cualquier cosa, menos a practicar. Obviamente, practica un rato, nada más. Nadie te pide que practiques todo el día. A ver, vamos a practicar un ratito de ella para que vean su práctica, ya su temático. Bien. Cuando ve, en tu temático venga cotangente de 10. Menos tangente de 10. Ustedes, ¿qué van a responder? Si en tu temático venga cotangente de beta, más tangente de beta, ustedes, ¿qué van a responder? A ver, escriban por el chat todos. ¿Correcto? Si en el temático viene... A ver, vamos a jugar acá con los números. Si en el temático viene... Cotangente de 2 teta, menos tangente de 2 teta. ¿Ustedes qué van a responder? Si en el temático viene la cotangente de 3 alfa, más tangente de 3 alfa. Mira, vamos por la solución del primero. A ver, una más. Si acá fuera signo más, ¿cómo sería? A ver, vamos a responder el primero. El primero es con signo menos. Cuando es signo menos, siempre es cotangente, ¿ya? El doble de la cotangente, del doble del ángulo. Si el ángulo es 10, el doble es 20. No te hagas problemas. El que sigue es cotangente, más tangente, ¿no? Cuando es signo más, siempre es cosecante. El doble de la cosecante, del doble de beta, ¿no? Cuando es signo más, es el doble de la cosecante. El doble de la cosecante. Del doble del ángulo, ¿no? Sería 4 teta. Cuando es signo más, es el doble de la cosecante. Correcto. Si es 3 alfa, el doble es 6 alfa. ¿Te das cuenta? Simple y sencillo para ti. Bien, entonces, reemplazamos aquí. Correcto, jóvenes. Acá sería cotangente más tangente. Eso sería 2 cosecante de 2 teta. Facilito. Ahora es cotangente de 2 teta, ¿no? O sea, sería 2 cosecante del doble de 2 teta. O sea, sería 4 teta. ¿Ya? Todo sobre la cosecante de 2 teta. Tú sabes que se elimina ya, ¿no? Tú sabes que se elimina. Y acá sería 2 por 2. 4 cosecante de 4 teta. ¿No? ¿Se dan cuenta que es sencillo? Pero va a ser complicado si te olvidas la propiedad. Va a ser complicado si te olvidas la propiedad. ¿Ya? Si te olvidas la propiedad, ahí sí es complicado. ¿Ya? ¿Sí? Gracias. 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 Bien, continuamos. Bien, vamos a ver algunas ideas cómo se resuelven estos problemas que están en su pantalla, jóvenes. A ver, vamos a trabajar, ¿ya? Me envían la evidencia cómo han resuelto estos problemas. De ahí lo comprobamos, ¿ya? Tienen que hacerlo en su cuaderno, por favor. Prohibido hacerlo en la mente, amor. Y ahí me envían la foto de su cuaderno, ¿dónde han resuelto? ¿Correcto, jóvenes? Ya estamos sábado, luego ya van a descansar. Un pequeño esfuerzo, es un gran paso para el ser humano, jóvenes. Esto lo dice la frase. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién dijo un pequeño paso? Un paso es un gran avance en la humanidad. Ya, esto es aparte. A ver, vamos a resolver todos. Vamos a resolver todos. El uno, el dos, el uno, el uno, el otro. A ver, vamos a entrenar, ¿ya? Se llama entrenamiento. Ya, responder a la asistencia. Por el chat escriban. Pelázquez, Terán, Suyón, Rodríguez, José. Se quedan presentes por el chat. Voy a ir llamando, ¿ya? Bien, mientras van resolviendo. Bien. Bien. Gracias. 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 Bien, hasta el momento han enviado, a ver, acá llega cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerca de 10 jóvenes que han enviado la respuesta, ya no se olviden de enviar su evidencia, todavía nos queda tiempo. Gracias. 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 La evidencia. igual ocurre con coseno que es al revés de secante, ¿no? Del mismo ángulo, pues, en la pregunta 2 tienes que unir el 1 con el coseno de 10, de ahí se reduce. El 1 menos coseno de 10, de ahí reduces. Entonces, luego factorizas y listas y simplificas. En la pregunta 2, repito, el 1 con el coseno de 10, eh, usa la fórmula y luego factorizas y listas. Lo mismo ocurre con la, esta pregunta y esta pregunta, la 4. Lo mismo ocurre con estas preguntas, ¿ya? Son similares. Bien. ¿Alguna duda más? Bien, entonces, empezamos el temático. Bien, ingresamos, por favor. Bien, ingresamos a nuestro temático. Gracias. 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 ahu. Bien, la evidencia, tienen que enviarle evidencia a lo que han trabajado. Me están preguntando hasta qué hora. Lo normal es media hora. No creo que para tomar una foto se demoren más de media hora. No creo. Bien. 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 Gracias. 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 ¿Alguna duda, jóvenes, con el temático? No se olviden de consultar. Puedes escribir por el audio, por el chat. Gracias. Gracias. Gracias.